Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Llegó ya el final de la jornada, termina también esta semana la 31ª, la 31ª. Ya nos quedan solamente tres domingos más y comenzamos el Adviento. Se nos ha ido el año, nos estamos entrando ya, adentrando al finalizar esta primera quincena de noviembre. Y Jesús, cierto, nos sigue hablando de lo que hablábamos ayer, este cuidado de las cosas, cuidado de la fe, la esperanza y el amor, lo decíamos al final. Y nos dice, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿Qué es lo poco? Las cosas de esta tierra. Vivir la fe en esta tierra, vivir la esperanza en esta tierra, vivir el amor en esta tierra, para poder llegar a ser fiel en lo mucho, que es la eternidad. Dice, no se puede servir a dos señores, porque siempre a uno se le dará más importancia. Y esos cristianos, cierto, que de repente dicen, no, yo soy católico, pero a mi manera. No, hay una manera de ser católico. Y es comulgando a Cristo, escuchando su palabra y compartiendo en comunidad. Lo demás son pretensiones, cierto, que no tienen sentido. No puedo decir, soy de Cristo, si no quiero comerlo, hacerlo uno conmigo. No puedo decir, soy de la iglesia, si no me reúno en la asamblea. No puedo decir, cierto, que Cristo, su palabra me da vida, cierto, como lo cantamos tantas veces, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, si no lo queremos escuchar. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a lo material y a lo espiritual al mismo tiempo, porque siempre le daremos a uno más y al otro menos. Debemos, cierto, precisamente purificar nuestra intención, como lo hemos dicho en meditaciones anteriores. Dios conoce nuestro corazón y sabe hasta cuánto estamos dispuestos a dar. Pero, como dice Jesús, cierto, en una palabra, cuando Él vuelva encontrará fe en la tierra. Ojalá que sí. Y ojalá que encuentre nuestra fe en el corazón. Para que, habiendo sido fiel en esta tierra, seamos también fieles en la recompensa del cielo. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén.